En este ejercicio vamos a demostrar que estas dos circunferencias no se cortan. ¿Cómo decir no se cortan allá? Si acá tengo una circunferencia, ponemos por acá otra, fíjense que no se cortan, están lejos. Si se cortarían, estuvieran así, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo demostramos que no se cortan? Fíjense que la distancia entre estos centros va a ser mayor que la suma de sus radios, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Que la distancia entre el centro 1 y el centro 2 tiene que ser mayor que la suma de sus radios. Si se logra demostrar esto, significa que efectivamente no se cortan. Entonces necesitamos el centro y el radio de cada uno. A ver, primero vamos a hallar de esta circunferencia su centro y su radio. Para ello vamos a transformarlo de su forma, de esta forma. x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual radio al cuadrado. Y para convertirlo de esta forma tenemos que completarle los cuadrados, ¿no? Bien, a ver, para completarle los cuadrados acá agrupamos x con x, ¿no? x al cuadrado más 2x, ahora agrupamos los y. x más 13 lo mando para el otro lado. Ya está. Ahora a estos dos les voy a sumar algo. Para completar los cuadrados, la técnica me dice que le voy a sumar la mitad de este número para el cuadrado. La mitad de 2 es 1 al cuadrado. Y como le he aumentado algo, también le tengo que quitar para que no salte el ejercicio. Sigamos. Ahora coloco y al cuadrado menos 8y. y al cuadrado menos 8y. Y también le voy a sumar la mitad de este número 8, que es 4, pero al cuadrado. Y también le quito. Le quito ese mismo número que le he sumado para que no se altere el ejercicio. Listo. Acá ya está. Más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Inmediatamente estos tres primeros números en que se van a convertir. A ver, acá está el x. Acá está el más. Y acá está el 1. Ya está. Al cuadrado. No se copian sus cuadrados, solamente los que están adentro. Menos 1 al cuadrado es 1. Más. De la misma manera acá. Y para estos tres, ¿no? Sería y menos 4. Y menos 4 al cuadrado. Acá menos 16, ¿no? 4 al cuadrado es 16. Y al otro lado el menos 13. Ya está. Menos 13. Ahora voy a poner acá solamente los que tengan x y los que tengan y. Y los que no, van a pasar al otro lado del igual. Por ello, va quedando así. Menos 1 menos 16 sería menos 17. No, menos 17. Pasa para el otro lado como 17. Y 17 menos 13, 4. Ya está. Entonces de acá ya puedo saber quién es el centro. A ver, el centro sería. Primero el que le corresponde al x. Más 1, pero se pone signo cambiado. Menos 1. Acá para el y es menos 4. Signo cambiado, 4. Ya está. Ya tengo el centro. Ahora el radio. Radio es la raíz cuadrada de todo lo que aparezca a este lado. O sea, del 4. Entonces la raíz de 4 vale 2. Ya tenemos el radio. Listo. Ahora de la otra circunferencia me falta. A ver acá. De la misma manera. Voy a empezar agrupando los que tienen x. Y después los que tengan y. En este caso sería 4x al cuadrado menos 40x. Y ya está. Ahora el que tiene y, ¿no? Más 4y al cuadrado. Colocamos acá. Más 8y. ¿Qué más? Ah, ya. El número más 79. Lo voy a pasar por el otro lado y se va a convertir en menos 79. Ya está. Ahora estos dos primeros números voy a copiar y les voy a aumentar algo, ¿no? Pero antes de ello. Acá hay un 4. Acá también hay un 4. Los que tengan el término cuadrático no deben tener otro número acá que no sea el 1. Como arriba. Tiene que estar así. Para que se vaya este 4. A todo esto y a todo esto tengo que dividirlo entre 4. Así. Ahora sí. 4x al cuadrado entre 4 sería x al cuadrado nada más. 40x entre 4 sería 10x. Más 4y al cuadrado entre 4 sería y al cuadrado. Ya está. Más 8y entre 4 sería 2y. Listo. Y acá quedaría menos 79 cuartos. Listo. Ahora sí ya puedo empezar acá, ¿no? Entonces, ¿qué tendría acá? Lo que voy a hacer es, siguiendo el mismo procedimiento de arriba, copio los dos primeros números y le voy a sumar la mitad de este número al cuadrado. La mitad de 10 es 5, pero al cuadrado. Ahora, como le he agregado algo, también le tengo que quitar. Ya está. Más. Ahora, lo mismo para este lado. A ver. Colocamos entonces lo mismo primero, y al cuadrado más 2y. Ahora le voy a sumar la mitad de este número que es 1, pero al cuadrado. Y le resto la misma cantidad para que el problema no se altere. Igual a menos 79 sobre 4. Listo. Ahora, estos tres primeros números en que se van a convertir. X. Acá está el menos. Y acá está el 5. Ya está. Menos 25, ¿no? Acá va a salir menos 25. Puedo ir aprovechando este menos 25, lo paso como 25 para acá, ¿no? Esto primero se va a quedar acá. 79 cuartos, ya está. Ahora sí, este menos 25 que va a salir, lo paso como más 25. Ya está. Ahora voy a colocar a estos tres que se convierten en más. Acá el y, acá está el más, y acá está el 1. Y al cuadrado. Y acá, menos 1, menos 1 al cuadrado. O sea, menos 1 nada más pasa al otro lado como más 1. Ya está. O sea, todo esto igual a todo lo que está acá, ¿no? ¿Y cuánto saldrá todo esto? ¿Cuánto saldrá? Menos 79 cuartos más 26 prácticamente. A ver, menos 79 entre 4. Le voy a sumar 26. La respuesta es 25 cuartos. Bien, entonces, acá abajito lo voy a colocar bien. x menos 5 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 25 cuartos. Y de acá ya tenemos el centro, ¿no? ¿Cuánto valdría el centro? A ver, el centro. Primero el que le corresponde al x. Acá está x. Es menos 5. Pero acá se pone signo cambiado. 5 positivo. Ahora del y. Acá dice más 1. Signo cambiado, menos 1. Ahora el radio. ¿Quién será el radio? Radio es la raíz cuadrada de todo el que aparece a este lado. O sea, raíz cuadrada de 25 cuartos, ¿no? ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 25 cuartos? Primero la raíz de 25 es 5. Y la raíz de 4 es 2. Entonces sale 5 medios. Ya tenemos el centro y el radio. A ver, ahora vamos a ver si se cumple o no se cumple lo que está acá. A ver, primero lo más fácil. Vamos a sumar los radios. Radio 1 más radio 2. ¿Quién era el radio 1? A ver, acá nos había salido el radio 1 que vale 2. El radio 2 que lo tenemos acá que nos ha salido 5 medios. Entonces colocamos acá 5 medios, ¿no? Ahora, ¿cuánto es 2 más 5 medios? Ah, bueno, a ver en aspas. Si ponemos acá el 1, 2 por 2, 4. Más 1 por 5, 5. Sería 4 más 5, 9, ¿no? 9 medios. Ya, ya está. Ahora vamos a hallar la distancia. A ver, la distancia del centro de la circunferencia 1 hasta el centro de la circunferencia 2. O sea, distancia de punto a punto. Y eso es con una raíz cuadrada grande. Adentro que vamos a colocar la resta de las primeras componentes. A ver, la primera componente de C1 es... Este que se hace 1. Y este que se hace 2. A ver, la primera componente de C1 es... Menos 1. Menos 1. Menos la primera componente de C2 que es 5. Colocamos acá el número 5 y al cuadrado. Ya está. Más. Ahora la segunda componente, ¿no? La segunda componente de C1 es 4. Acá colocamos 4. Menos la segunda componente de C2 que estamos viendo que es el menos 1. Y con este menos se va a hacer más. Colocamos más 1 y al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale esto? Menos 1 menos 5 sería menos 6. Menos 6 al cuadrado, 36. Colocamos 36 más. 4 más 1, ¿cuánto sería 4 más 1? 4 más 1 sería 5. Y al cuadrado, 25. Ya está. ¿Y cuánto es 36 más 25? 36 más 25 es igual a 61. O sea, queda raíz de 61. Y raíz de 61, más o menos, ¿cuánto será? 7,8 aproximadamente, ¿no? A ver, colocamos acá. Aproximadamente 7.8. 9 medios es 4.5. Entonces, ¿qué hemos obtenido? Allá, esta distancia es mayor que la suma de los radios, ¿ve? Entonces, ¿qué hemos obtenido? Que la distancia de C1 hasta C2 es mayor que la suma de los radios. Por lo tanto, las circunferencias, acá escribimos, por lo tanto, las circunferencias no se cortan. Entonces, de esa manera termina el ejercicio.